Y bueno, arreglarnos el cabello para ocasiones especiales a veces parece tarea difícil, pero vamos a ver dos looks diferentes que me hizo el estilista Leonardo Rocco en menos de 10 minutos cada uno. Es sencillo lograr un peinado de verano y quién mejor que el reconocido estilista Leonardo Rocco para ilustrarnos. Para comenzar, por ejemplo, se puede jugar con un poquito con un peinado con ondas, como lo hicimos en tu caso, con una tenaza, que es un cilindro que es muy fácil, uno va enrojando el cabello, siempre hay que basarse en tener productos que te ayuden. Por ejemplo, utilizamos el Suave Professional Touch of Finish Hair Spray, que fui rociándolo para que cuando pongo la tenaza el movimiento me dure, se fije y obviamente... Y no se te caiga en tres minutos. Exactamente, no se te caiga en tres minutos. Luego de eso, ¿qué hicimos? Abrirlos. Y eso lo puede hacer cualquier mujer en casa en la mañana antes de ir a trabajar. Es muy fácil, sencillo. En 10 minutos pueden estar peinadas divinas. Y si utilizan un look como este durante el día y en la noche tienen algún tipo de evento más formal, es muy sencillo transformarlo. Y listo. Pues ahí está, ¿verdad? De la noche a la mañana, muy bien que le quedó a Elba ambos peinados. Gracias. Usted también práctiquenlos por ahí en casita.